Hola de nuevo, bueno pues os voy a enseñar donde hay un cofre sofisticado que este no sabía yo que estaba aquí y me lo he encontrado por casualidad bueno os enseño el plano en el mapa vamos, estamos allí en la cordillera Tianmen justo aquí en el caminito entre estos dos piquitos de aquí vamos, podéis venir desde Liyue, desde aquí venís por aquí, seguís el caminito y llegáis a este punto bueno pues aquí nos vamos a encontrar estas ruinas vamos a ir al fondo y esta de aquí bueno pues nos venimos por aquí, ya veis que tengo yo aquí el cofre pero vamos, viene, es un retito de estos que tenéis que encender la antorcha ¿lo veis? bueno pues os voy a decir, la primera antorcha está fácil está justo aquí pegadita vale, la segunda la tenéis allí, allí arriba donde está el pilar vale, para cogerla os tenéis que venir por aquí por este ladito subid por aquí por aquí por este lado y aquí tenéis que escalar por la pared escaláis por la pared, subís hasta aquí arriba os descolgáis volando y ya podéis encender esta de aquí bueno la tercera antorcha está aquí vale, en los arbustos estos, está tapada por los arbustos pues nada, ya sabéis que está ahí en los arbustos donde está el cofre, ahí y la cuarta antorcha tenéis que veniros por aquí subir las escaleras estas vale, la tenéis justo aquí subiendo las escaleras vale, pues ahora vamos a coger el cofre este de aquí y vamos a ver que nos da bueno, pues nos da unos cuantos de minerales unas cuantas de armas de mejora y algún artefacto que otro bueno, pues espero que os haya servido y ya sabéis, suscribiros al canal un like, comentadme y si conocéis algún sitio más donde hay algún cofrecillo pues me lo comentáis y lo iremos publicando venga, hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós